Cuando Cristo estuvo en la tierra, realmente trazó el camino para aquellos que enseñan, cuidan e influyen en la vida de los niños. El Señor no dijo, los niños no tienen importancia, pues aún no son responsables. Tampoco dijo, los niños no entienden. En cambio, enseñó que los niños tienen necesidad de aprender las cosas importantes del reino de Dios, y que al igual que los mayores, los niños tienen derecho a las cosas espirituales. El Señor conocía a cada niño, los bendijo y los sanó, uno por uno. Él nos dio la responsabilidad de velar por ellos, de amarles y enseñarles. Los niños serán importantes para el Señor en el viejo mundo, en el nuevo mundo, en todos lados.